La Nave del Olvido La Nave del Olvido La Nave del Olvido Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera a dónde quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que moriría en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más